Estruché en su cuarto Miro por la ventana esperando encontrar una estrellita Y hacerle su pedido para que no la abandone y no la deje tan solita Estrellita dile por favor que es muy joven para preocuparse Dile que son penas de la vida y con el tiempo va a volver a enamorarse Estrellita dile por favor cuéntale que hay rosas en la vida Que no están un día su perfume y otro día ellas mismas te lastiman Yo sé que será difícil resignarse a perder a su primer amor Que va a pasar el tiempo y muy adentro seguirá sintiendo un gran dolor Y llegará a pensar que su pedido no ha escuchado la estrellita Y llorará muy triste porque él la ha abandonado y la ha dejado tan solita Estrellita dile por favor que es muy joven para preocuparse Dile que son penas de la vida y con el tiempo va a volver a enamorarse Estrellita dile por favor cuéntale que hay rosas en la vida Que no están un día su perfume y otro día ellas mismas te lastiman Que no están un día suave y supacito escogres Oh, ¡oh! 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 Yeah, ye, ye ¡Lan, lana, 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 ¡oh! ¡Vamos! Estrellita, dile por favor Que es muy joven para preocuparse Dile que es apenas de la vida Y con el tiempo va a volver a enamorarse Estrellita, dile por favor Cuéntale que hay rosas en la vida Que no están un día su perfume Y otro día ellas mismas te lastiman ¡Oh! ¡Hey! ¡Hey! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Baila, baila conmigo! ¡Oh! Se acabó